llamado a defender la capital de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió el viernes que el ejército ruso prepara una ofensiva final para tomar Kiev durante la madrugada del sábado. Me dirijo a todos nuestros defensores, hombres y mujeres en todos los frentes. Hoy el enemigo usará todas las fuerzas para romper nuestra defensa de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche van a intentar un ataque. Zelensky dijo que habló durante el día con varios dirigentes occidentales, como los presidentes de Estados Unidos Joe Biden, de Francia Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Le subrayé qué tipo de respuesta esperan los ucranianos ante esta agresión. He aceptado nueva ayuda y apoyo. Occidente anunció sanciones directas contra el presidente ruso Vladimir Putin, quien más temprano pidió al ejército ucraniano dar un golpe de estado a Zelensky, a quien acusa de encabezar un gobierno de drogadictos y neonazis.